Bienvenidos a Un Día Como Hoy en Can Barça. Nos hemos trasladado a 1981. Hablaremos del 11 de octubre de 1981, que es la última vez que el Barça juega en el viejo estadio de José Zorrilla. Ahora contaremos un poquito. Como siempre nos vamos a antecedentes. El Barça en la temporada 80-81, con el binomio de primero cubar en el banquillo y luego Elenio Herrera, no consigue hacer un buen papel en Liga. Eso sí, consigue levantar la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón. Y eso le da acceso a la recopa. Entonces, se habían efectuado cuatro fichajes que le habían costado un dinero al Barça. Se gastó en total unos 250 millones de pesetas para traerse en portería a Urruti, en defensa a Gerardo, en el centro del campo vino Víctor y en ataque vino Morán del Sporting. Entonces, en Liga se habían empezado bastante bien las cosas como son. Se empezó tarde, porque una huelga de futbolistas que hizo que se atrasase la primera jornada de una semana y se gana el Cádiz 4-0. Se pierde en el Insular por 2-1. Luego se gana 1-0 al Sporting en un partido que ahora veremos un pequeño inciso. Se gana 1-0 y se gana en la cuarta jornada en Castalia por 1-6. Entonces, en la recopa el Barça había debutado antes que en la Liga y se había ganado al Botez Plotdiv tras vencer 4-0 en la ida y perder 1-0 en Bulgaria. Así que nos vamos a esta quinta jornada, a la del Valladolid, donde el Valladolid era un equipo que había subido en la 79-80 a primera división. La 80-81 la verdad es que no tuvo ninguna complicación para salvarse y tenía un veterano en los banquillos como era Paquito, que luego llegaría incluso a entrenar en la 2003-2004. Estuvo entrenando al Villarreal. Poquita jornada, pero lo estuvo entrenando. Ese Valladolid había ganado los dos partidos en casa, ante el Sporting y ante el Castellón, y había perdido los dos desplazamientos ante el Valencia y ante el Español. Para ese partido de Pucela, el Barça no podría contar con Schuster, ya que en el partido de la tercera jornada entre Barça y Sporting, el alemán decide el partido con un lanzamiento de falta estratosférico, que hace el único gol del partido, pero a unos 15 minutos del final, tras un rifirrafe con Redondo, pues este le suelta una pequeña patadita, y el alemán realmente le da un cabezazo, y mientras está cayendo le da una patada. Luego, además, el alemán lo acrecentaría cuando le llama al árbitro Franco Martínez, que vuelve a salir otra vez en nuestra sección, le vuelve a llamar cabrón. Entonces el alemán luego se disculpó diciendo que no sabía la connotación, que tenía la palabra cabrón, que lo escuchaba mucho en los entrenamientos, y que para él era algo normal. Pero bueno, le cayeron unos partidos de sanción al alemán. No se llenó el viejo Zorrilla, que por cierto fue construido en 1940 con mano de obra esclava, o sea, con republicanos forzados a trabajar allí, y realmente acabaría dejando de ser el campo del Valladolid en febrero del 82. O sea, faltaba muy poquito para que el Valladolid estrenase el nuevo José Zorrilla. A pesar de que el partido, las entradas estaban de 1.000 a 2.000 pesetas, ya que era media jornada económica para el club. El estadio no se llenó, hubo unas 20.000 personas sobre unas 22.000. Y bueno, esa sería la última vez que el equipo azulgrana jugaría allí. La primera fue el 21 de noviembre del 48, cuando Vallisoletano y Blaugrana se empataron 1 a 1. El gol del Barça lo marcó César. Y el Barça llevaba sin ganar allí desde el 21 de febrero de 1960. O sea, habían pasado años. Es cierto que el Valladolid se pasó muchísimos años en la edición de plata. Latec usó esta alineación para enfrentarse a los pucedanos. Artola en portería, Tente Sánchez, Alex Anco, Olmo, Manolo, Esteban, Estella, Víctor Muñoz, Simonsen y arriba Kini Morán. Entonces, lo primero que vio Latec fue un desconcierto absoluto durante el partido, ya que Paquito, sabiendo que el alemán no conocía del todo bien a los jugadores de la liga española, usó una sopa de números. Es decir, por ejemplo, en una época donde los dorsales iban del 1 al 11 y se ponían por la posición, lo que hizo Paquito fue poner, por ejemplo, al central, en este caso Gail, con el 9, al media punta que era Jorge Alonso lo puso con el 4, y así despistaba un poquito lo que podía ver Latec. La clasificación antes de este partido iba comandada por Real Sociedad, Osasuna Zaragoza con 7 puntos, el Barça llevaba 6, y quinto iba al Real Madrid con 5. Entonces, la verdad es que el partido empezó con muchísimas ocasiones por parte del Barça, alguna del Valladolid con Pemmure, que tenía muchísimo peligro por la banda derecha, y en el minuto 16, Ruski, que había jugado en el Barça, se mete el 0-1 en propia puerta. Luego, Richard le hace un penalti a Moran en el minuto 25, un penalti más que dudoso, y Kini se dispone a ejecutarlo, chuta y con Ankefenoi llega a tocar la pelota, el balón se cuela y es el 0-2. Entonces, tras el 0-2, el Barça se relaja un poquito, y entonces Alí Navarro, un jugador que había fichado el Valladolid ese año, procedente de la Unión de Santa Fe, un jugador argentino con origen turco, marca el 1-2, marca su primer gol en Liga, realmente eso la tiene que empujar, pero 3 minutos más tarde, en el 42, Gilberto marca un golazo antológico. Gilberto hondureño, que ya había marcado en la temporada 80-81, en la visita al Valladolid al Camp Nou, se saca de la chistera, después de conducir el balón, un chut desde unos 40 metros que se cuela en la escuadra de Artola. Entonces, nos vamos al descanso con un empate a dos, que, bueno, al Barça no le deja muy contento. Y en la segunda parte, pues empieza con Alí Navarro fallando un gol cantado, y no empiezan tampoco bien las cosas para el Barça, ya que en el minuto 52, Alex Anko le hace un penalti a Jorge Alonso, entonces, el mismo Jorge Alonso se dispone a chutarlo, chuta, Artola la para, el rechace va a Alí Navarro, que la envía a la red exterior. Con lo cual, el Barça se salvó de haber sido remontado el 0-2 con el 3-2. El público estaba totalmente loco, las gradas del viejo Zodorri ya estaban muy cerca del campo, y eso se notaba. En el minuto 75, a 15 del final, Kini, que estaba en un estado espléndido, hace una jugada donde le hace un sombrero a Gail, y luego, con la cabeza, acaba marcando el 2-3 definitivo. Era su quinto gol en liga, con lo cual, empataba en el Pichichi con segundo, no es broma, segundo del Hércules, ambos llevaban cinco puntos, y lo primero que hace Kini es irse a balanzarse sobre las gradas, ya que sus padres, que habían venido especialmente de Asturias a Valladolid para ver a su hijo, y les dedica el gol a ellos. A partir del gol del Barça, el 2-3, pues, realmente el Valladolid tiene un par de ocasiones muy claras. More hace lucirse a Artola, y luego, Minguela incluso chuta un balón al palo. Pero, finalmente, el marcador no se movería, el Barça sumaría dos puntos en el viejo Zorrilla, sus últimos dos puntos en su último partido allí, y ya el siguiente partido que jugase en Pucela, ya sería en el nuevo José Zorrilla, que fue construido expresamente para el Mundial de 82, el único estadio que fue construido para ese fin. Tras ese partido, pues, comandaban la clasificación Real Sociedad y Osasuna, Osasuna increíble, y la Real Sociedad, que era el actual campeón, con nueve puntos, y Barça y Zaragoza ya estaban con ocho puntos. El Real Madrid había empatado en la Romareda y se quedaba con seis. Entonces, quizá, la frase más significativa de aquel partido en Valladolid, la dijo Paquito después de este, y dijo que la diferencia entre Valladolid y Barça es que el Barça tenía a Kini. Así que, bueno, hoy os hemos contado el último partido del Barça hace 40 años, justamente, en el viejo José Zorrilla, y ya sabéis, os vamos a ir trayendo historias cada día, aquí en Gostalgia, os podéis suscribir, estamos en Twitter, estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en YouTube, suscribíos si nos ayudáis mucho, y nada, mañana, 12 de octubre, día de la raza, pues os traemos una nueva historia. Que vaya muy bien.